No despiertes uno, pero por el momento que no estás soñando No me desvientes tú, no ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor, que no eres para mí No hay necesidad que me destrecies, tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo sería el corazón que yo en tu lugar ¿Qué? Que yo en tu lugar Si, si te amaría Venga, Dios del día, gracias Un saludo para todos los amigos de Tavecuchi Un abrazo, su amigo Alejandro Ávila Un saludo Un saludo